Con toda confianza es Herdes, presenta a Camila en concierto Presentando completamente en vivo sus más grandes éxitos Este 20 de agosto, Foro Tecate, en punto de las 9 de la noche Camila en concierto Venta de boletos en Pavi, Italia y de Plaza Forum y Plaza Galerías Y en www.superboletos.com